En esta sesión vamos a estudiar la matriz de cambio de orientación tridimensional que existe entre dos sistemas de referencia. Ahí en el dibujo tenemos los dos. Tenemos el inicial, el fijo, x0 y 0, z0. Y el segundo es el que tenemos en rojo, un sistema de referencia genérico que cambia la orientación de forma genérica en el espacio, cuyos ejes son xs y szs. Vamos a coger ahora un punto, un punto P, y vamos a tratar de describir las coordenadas de ese punto P. Primero vamos a dibujarlas en ambos sistemas de referencia. Para ello vamos a coger en verde y dibujamos las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0. Vamos a poner que son esas, x0, y0, yz0. A lo largo de los vectores unitarios, eje y, perdón, eje x, vector unitario y sub 0. Eje y, vector unitario j0, y eje z, vector unitario k sub 0. Y ahora vamos a dibujar las coordenadas del punto, de ese mismo punto P, en el sistema de referencia xs y yzzs. Vamos a dibujarlas. Vamos a dibujarlas. Vamos a considerar que es que la xs tiene este valor. La y sub s tiene este valor. Y la zs, pues prácticamente, tal y como lo he dibujado, va a tener ese valor. A lo largo, en este caso, los vectores unitarios, a lo largo del eje xs, vector unitario y sub s, y, perdón, y latina, a lo largo del eje y sub s griega, su vector unitario va a ser j sub s, y a lo largo del eje zs, vector unitario y sub s. Bien, pues, por lo tanto, el objetivo ahora es calcular el vector del punto de posición P, partiendo el origen, en el sistema de referencia 0. Vector que parte del origen a sub 0 y llega hasta P, en la referencia 0. Lo calcularemos sin más que multiplicar la coordenada x0 por el vector unitario y sub 0. Le sumaremos la coordenada y sub 0 a lo largo del vector unitario j0, y le sumaremos también la coordenada z0 a lo largo del vector unitario k sub 0. Dicho de otra forma, las coordenadas de ese punto, P, en la referencia 0 son x0, y sub 0, z0 vector columna. Tal y como lo hemos puesto. Lo mismo procedemos para calcular las coordenadas del punto P, pero ahora en la referencia S, he puesto la letra S para identificar que es una referencia de un sólido, al cual pertenece el punto P que estamos estudiando. Por lo tanto, las coordenadas del punto P nacen del origen del sistema O sub S y llegan hasta P, en esa referencia S. ¿Cuánto valdrán? Pues valdrán x sub S a lo largo del vector unitario y latina S, más la coordenada y sub S a lo largo del vector unitario jS y más coordenada zS a lo largo del vector unitario k sub S. Dicho de otra forma, las coordenadas de ese punto P en la referencia S van a ser 3. x sub S, y sub S, z sub S, transpuesto para que sea un vector columna. Por lo tanto, ahora lo que tenemos ya es que relacionar esos dos vectores del S.P en ambas referencias a través, en este caso, de una matriz de cambio de orientación genérica que describe el cambio de orientación de ambos sistemas de referencia, el 0 y el S. Las coordenadas del punto P en la referencia 0, conocidas las coordenadas del punto P en la referencia S, se obtendrán a partir de una matriz de cambio de orientación del sistema de referencia S con respecto al 0. Claro, esta matriz en el espacio tridimensional va a ser una matriz de 3x3 que vamos a analizar su interpretación. Esta matriz ¿qué representa? En el fondo es una matriz de 3x3 cuyas columnas van a representar la primera columna, la proyección del eje XUS a lo largo de la referencia 0. Es decir, cogeremos el vector unitario del eje XUS y lo proyectaremos sobre el eje X0, luego sobre el eje Y0 y luego sobre el eje Z0. ¿Qué hacemos? Cogemos el vector, repito, unitario asociado al XS, que es YUS y lo proyectamos primero sobre el eje X0, vector unitario, por lo tanto, Y0. Cogemos, repito, el vector del eje XUS, vector unitario, y lo proyectamos ahora sobre el eje Y0, vector unitario J0. Y lo mismo, en la última componente, cogemos el vector unitario de XUS y lo proyectamos sobre el eje Z0, vector unitario K0. La segunda y tercera columna, repito, van a representar la predicción del eje XUS y el eje ZS en el sistema referencia 0. Por lo tanto, lo que tendremos en la segunda columna es el vector unitario del eje YUS, es el vector JS proyectado sobre el eje X0, por lo tanto, por vector Y0. Segunda componente, JS, proyectado sobre el eje Y0, por lo tanto, por J0. Y la tercera, JS, proyectado sobre el eje Z0, subvector unitario K0. Y la última columna, exactamente lo mismo, vector unitario del eje ZS, KS, proyectado sobre el eje YX0, vector unitario Y0. Segunda, KS, proyectado sobre el eje Y0, J0. Y la tercera componente, KS, multiplicada por, en este caso, el eje Z0, vector unitario KS0. Bien, dicho eso, vamos a analizar cada una, bueno, una de ellas, una de las componentes. Vamos a coger esta componente. Esta componente, en particular, que es el producto vectorial de dos vectores, YS, perdón, el producto escalar, YS por Y0. ¿Cómo se calcula? Pues, módulo del primero, por módulo del segundo, Y0, por el coseno del ángulo que forman. Y su S con Y0, ambos vectores, el ángulo que forman. Como el módulo de ambos es unitario, son vectores unitarios, lo que nos queda es que el producto de Y sub S, el producto escalar de Y sub S por Y sub 0, es el coseno director, es decir, la dirección, la dirección existente entre ambos ejes, descrita a través del coseno, que forman ambos módulos, perdón, ambos vectores unitarios, Y sub S e Y sub 0. Bien, esa es la interpretación física de la matriz de cambio de orientación tridimensional, que nos permite también deducir las matriz de cambio de orientación simples realizadas en torno a los planos principales de proyección X, Y y Z, Z, X. La pregunta ahora con la cual podemos ir finalizando el vídeo, es decir, ¿y cuánto vale ahora esa matriz inversa? Bueno, pues la matriz inversa, es decir, la que proyecte o la que describa el sistema de referencia cero con respecto al S, se consigue invirtiendo la que acabamos de explicar y justificar. Y dado que, como esta matriz, es una matriz ortonormal, y cumple las propiedades de la ortonormalidad, en la medida que describe sus vectores columna, son unitarios, y además, los vectores fila también, y además, cogiendo los vectores 2 a 2, tendremos que son perpendiculares entre sí, igual que tenemos un triedro espacial tridimensional, pues la inversa se calcula a través de la transpuesta. Y tras poner esta matriz, no es más que, en lugar de analizar las filas, perdón, las columnas, analizar las filas. Si analizamos la fila, la primera fila, si analizamos la primera fila, lo que tendremos es que, en este caso, estaremos proyectando x0 sobre el sistema de referencia S. La segunda fila, estaremos proyectando el eje y sub 0 en el sistema de referencia S, y la tercera, el eje z0 en el sistema de referencia S. Por lo tanto, como esta matriz, repito, es ortonormal, tanto los vectores fila, los dichos ahora mismo y los anteriores vectores columna son unitarios y además son perpendiculares entre sí 2 a 2. Ya para finalizar, a modo de ejemplo, decir que el ejemplo descrito en este vídeo se puede corresponder, por ejemplo, con un sólido genérico, un sólido rígido, que bien puede ser un eslabón de un robot cuyo punto, cuyo punto P, pertenece a dicho sólido y cuyo sistema de referencia S es solidario al movimiento, en este caso, al cambio de orientación genérico de ese sólido. Y lo único que estamos analizando es cómo se comporta o cómo se calculan las coordenadas de ese punto respecto al sistema de referencia 0, conocidas las coordenadas de dicho punto en el sistema de referencia solidario al sólido. O por contra, cómo calculo las coordenadas del punto P en el sistema de referencia solidario al sólido, conocidas las coordenadas del punto P en el sistema de referencia fijo 0. Eso, repito, se calcula a través de estas matrices de cambio de orientación genéricas que acabamos de analizar. Bien, eso es todo. Gracias.